¿Te crees todo lo que te cuentan? En el tema de las pensiones, ¿crees que nos pueden estar tomando el pelo? En Rojo y Negro Televisión vamos a desmontar mentiras. ¿Son sostenibles las pensiones? ¿Influye la esperanza de vida en las cotizaciones? ¿Están bajando o subiendo? Si te quieres enterar y no dejar que te cuenten más mentiras, te esperamos el martes 14 a las 21 horas en rojoynegrotelevisión.org. Va en serio.